Estamos grabando acá con IceKPS y estamos viendo a Scurrizo jugarle a Patala. Son amigos, son Fox y están listos para jugar. Son Furries, pueden jugar a Fox. Bueno, me poné a pegar pelotijeras, vimos un buen handshake. Fue un buen handshake, yo no lo vi. Ah, fue decente, ¿entendés? Es como, hay mejores, pero él usa Ram 3, todavía puede el handshake malo. Yo soy partidario de que si no hay un buen handshake, ya sabés que el set va a hacer una mierda. Perdón, ¿cuál es cuál? Eh, Patala es claramente azul, porque es el color de Patala. ¿Cuál es azul? ¿El que es azul, boludo? ¿Cuál? Si vos decís que es lila, vos sos un pelotudo. ¿Qué? ¿Qué es lila, Juanse? Volvete, no. Tenés el Fox blanco y el otro Fox. Listo, así me gusta. Bueno, vamos a Patala que está usando el otro Fox contra Scurrizo que está usando el Fox blanco. Mucha presión neutral, se manejan, se miden, se leen opciones, Scurrizo está fuera de la stage. Patala que se agarra al borde y le va a sacar el primer stock de este set best of free. Patala... Uy, boludo. Patala que lo aprovecha. Patala que dice, vos me analizaste. Patala es el señor del fan y... ¿Vos pegaste esto? Le está diciendo Patala. You made me. Lo vas a tirar para arriba, lo vas a patear, muy lindas conversiones. Patala tiene unas conversiones tan patalas, boludo. Patala juega pero que da miedo. Te toca y te destruye. Sí. Patala... Me encanta. Sí, la verdad que sí. Buena Patala. Ahí lo vimos a Patala esperando, cosa que cuando estábamos analizando el set no hizo nunca y me estaba súper triggerando. Quiero decir algo. Es el... Creo que el primer torneo que Patala no está de gira. Patala durmió. ¿Patala durmió? Este es otro Patala. Esto es un monstruo desencadenado. O tal vez se rollea para abajo. Pero bueno. ¡Uy! ¡Uy Patala! ¡Uy Patala! ¡Uy Patala! La ventaja de dos stocks. Un minuto y medio de partida. Y escurridizo que no logra conseguir el kilnubus para... Estaba buscando... Buscando el fair agrado. Sí, sí. Estaba buscando el fair agrado para ganar. Muy lindos. Dajans. Están incorporados, boludo. Que... No sé. Darancean como si nada estos pibes. ¿Ves? Te puede decir que no te gusta el juego. Tiene Dajans este juego. El tirano también, boludo. No hay Dajans en el otro. Sí. Está roto. Es malísimo. Bueno. Caminás para adelante y no podés darte vueltas. Sí, boludo. Va, vos capaz de jugar con eso. Le trató de leer un salto. No hace suficiente. Ufa. Lindo. Increíble. El llegar seguido de un Elgar muy cuestionable. Ah, y lo sigue pateando en la cara. Y ahora Patara. ¿Qué es eso? ¿Qué patara lo viste? Why you do this? Ay, metete adentro Patara que hace frío. Ay, Patara. Ay, Patara. Levántense. Uy, no. Le evité la foto. Estos chicos están... Uy, escurridizo. Se escurrió el borde, boludo. Escurridizo que se escurre. Y ahora estamos en un even game. El turno de Patara. Las conversiones típicas de Patara. No logra leer el... El way up en la plataforma. Increíble como Patara dos stocks arriba y a ver el even game. Patara se está alejando. Patara está corriendo para atrás. Patara está jugando pensando. Se está midiendo muy bien. Uy, el ojo. El ojo. El ojo. Muy lindo. El ojo está yendo para atrás. Lo shutea muy lindo. Oh, Patara en el 1-2. Un 2. Sí, con la clase de fitness que te tira Fox, viste. Sí. Parece la clase de yoga de mi vieja. Uy. Uy. Patara en el piseño. Uy. El es el más lindo del condado. Uy. Ay, no. Qué hortiga, Facu. No soy un títer favorito, pero la verdad que Scurrizo es un fisura. Debería haberse dejado pegar. Fue tres veces del mismo de ella, pero cada vez volaba más arriba por el porcentaje. Sí, sí, sí. Muy lindo. Esto es Scurrizo, que está en su último stock en este Rito Fox. Patara gana el mix-up ahí. Se mete en la mente. Ahí, bueno. Se le preocupa la muerte. Lo grabé. Ah. Para Scurrizo, siempre trae un porcentaje muy peligroso. Mientras que Patara todavía tiene ese stock. Todavía le falta ese kilmo para Scurrizo, para dejar esto even. Pues sabemos que si están iguales en stock es casi lo mismo, ¿entendés? Pero le falta ese kilmo. Yo creo un opening de Patara. Ahora, otra vez. Ay, no. Patara, vamos a empezar así. Patara, que no lo tiene tan labiado y va a tripear. Se levanta del borde. El hombre sin miedo. Torriar. Uy. Ay. Que fuese fiar. No sabemos qué está pasando. Está bien. Trepear ataques. Ay. Lo agarran en el spotter. Ahora, él va a quedar de parte de escurridizo que quiere cerrar este stock. ¡Uy, boludo! Se agarró el borde. Se escurre hacia el borde. Y esto es un stock para cada uno de los dos jugadores. Y Patara, que lo va a cerrar como un match impecable. Consiguiendo el game número uno. Santiago Patala. Patala, Patala. Boboples Patala. Botines Patinetas. Segundo game en Battlefield. Se sintieron cómodos. Es un dito, saben que... Para mí, escurridizo diciendo, yo puedo ganarte. Sí. Sí, sí. No estaba intentando. Eso es lo que pasó. Quiere clavar un Korean DJ. Claro. Now he will try. Ah, Patara. Sube al Tech Chase. No llega a ejecutar para darse vuelta. Sí. Y ahora se escurridiza. No puedo respetar eso. ¡Uy, lo agarró! Me lo agarró. Le rompió todos los dientes. Tetoscopio. Oversutió un grab. Muy bien. Muy buen movimiento de parte del tetoscopio. Que va a conseguir el grab. ¡Uy, patineta con el láptiz! Patineta que la saca del stage. ¿Y Botines va a sacar un stock? Ahora están iguales. Cierra el stock. Muy bien. Está jugando Pakistán. ¡Ay! ¡Ay, policía! Te quiero. Percha, vuelve a la estrella. No puedo. No puedo. Ok. Y lo vemos al Fox Blanco spammeando a baquear. Tratando de pegar al Fox 1. Quiere sacar el 79. Consigue el Atmas que le va a sacar el 79. Pero no el stock. El Bucker sin salto. Está complicado para volver. Parece que... ¡Ay, lo agarró! Y eso va a ser stock para Scurridizo. Un stock de diferencia. No es mucho porque no en Spacys. Pero ahora tiene un grab. Ahora tiene él la ofensiva. Ahora es Patala que se tiene que defender. Scurridizo mostrando que no es el... Patala no es el único apuente de la chain grab. Con su propio chain grab. Claro. Aprenden uno... Van aprendiendo cosas de Fox a mirada que van jugando. Claro. Van descargando al otro. Copiando ataques. ¡Uy! ¡Upa! ¿Qué carajo pasó ahí? ¿Viste que el Mirino anda? No anda para nada. No anda para nada. Pero me encanta. Se frenan. Me gusta cuando van corriendo frenan diciendo vas a tener una opción. Estoy en tu mente. ¡Uy! ¡Uy! ¡Espera! 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 Lo dijo en el auto cuando veníamos. No va a hacer nada. El Jankster es feo. Es feo. A mí me gusta el Jankster. Eso es como de los patines. ¡Ay! Ese forma. Me gustó la intención para punillar un whip pero no va a ser suficiente. No le van a dar los frames. Ahora es un atro. Va a quedarlo lleno de náceres que si volvés volvés cagado a palo le dijo. Perdón. Si volvés volvés herido porque esto es esports. Va a conseguir un feather que probablemente no sea stock para el salto. ¡No! En la cara Jankster va a darse vuelta. Va a quedar increíble. 3 stock para escurridizo. ¡Uy! Patala ahí. Y ahora es escurridizo donde tiene un gran 58% y encima lo deja una plataforma con él estando desde el medio de la stage. Patala que no sabe por dónde entrar. Un poco desesperado. Consigue una pequeña conversión que no va a llegar a nada. Y ahora es el turno de escurridizo. Está bien. Está bien. Lo banco mucho. Y esto probablemente sea el game para escurridizo. ¡Ay! Escurridizo. 1 a 1. Escurridizo en contra. Pelotero. Pelotero 1. Escurridizo 1. Nos vamos al game 3 de este Fox Lito. Y vamos a ir a... Dreamland. Dreamland. Ok. Interesante. Bueno. Siempre dispara de hacer Zambron. ¿Mejor de 3 esto? Esto es mejor de 3. Esto es el último game. El que pierde se va para la casa. Bueno. Esperemos que no. Porque los dos tienen un Z. Tienen que lo dejen. ¡Ay! No. Está bien. Está bien. O sea, no. No, no está bien. Pero bueno. Lo que vas a decir. Archmash. Mmm. Busca ese grab que fue bastante bonillado a Patala varias veces. Escurridizo que se adaptó. Este es otro escurridizo al de game 1. Pero este puede ser otro Patala. Este es un Patala con posiblemente 8 horas de sueño. Nunca han desvisto eso. Nunca han desvisto. Patala no de gira. Patala no de gira. Denle un ferner al pibe. Capaz le falta a Fernández. ¡Ay! ¡Ay! ¡Patala! 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 ¿Qué estás inventando? Next level Patala. ¡Epa! ¡Vuelve en los dos! ¡Uh! Patala. El fear. El foar más allá en la cara. Está bien. Patala. Esto es 3 stocks a 3. Dreamland cuesta matar un poco. Pero el recovery sigue siendo aceptable. No fue el mejor día ese. ¡Ah! No fue el mejor día ese. ¡Ah! No fue el mejor día ese. Me encantó ese drill. Sí. Le corta todo el dash. Excelente. Ok. Está bien. Está bien. Era mejor buscar extender así que otra cosa. At least you try. Lo espera. Frena. Shieldstop. Muy buen shield de parte de Patala. ¿Va a volver? No. No va a volver. Y esto le da una pequeña ventaja de un stock escurridizo. Pero estos son foxes. ¡Uy! Y es una pequeña conversión. Puede llevar un montón de cosas que es lo que estamos viendo ahora. Patala está moviendo re crispy. Tenemos conversiones muy buenas de parte de los dos. Pero ninguna conversión termina en stock. ¿Te viste cuenta? Todas las conversiones terminan en dejarle el kill percent. Pero siempre después hay que conseguir un edge guard o un up. Y siempre falta un poquito más. Me parece. Muy difícil terminar de convertir el stock desde cero con fox. Ni siquiera desde cero. Aunque sea desde menos. ¡Uy! Y ahora... Y Patala con el momento para más. Pero Patala está de borde. Patala que tiene que poner el borde. Se apuró un poco con ese grab. No pasa nada. Fue un muy buen escudo que lo va a sacar de todo peligro. Muy buena. Pero Patala en porcentaje. Me encantó ese bait. Me encanta lo que estamos viendo. Sí. Me encanta esto. Tople del melee pero en serio. Patala. Dormí más seguido. Patala. Por favor. El trader. Los dos vuelve. Dormí más. Un gol set a moment. ¡Uy! Lo agarró de los pelos. Lo tiró para afuera de stage. Y Patala con un ángulo un poco bastante incorrecto diría yo. Último stock de Patala. Contra dos stocks para escurrir. ¡Uy! Me encanta ese rigor hit. Sí, sí. Mentira. No me gusta el peti. No me encanta. ¿No te gusta? A mí me encanta. Si andar... Doble asmas. Duele ver un 39 ahí. Duele ver como el otro sigue en 100 y a vos te sube el porcentaje. El fair. Ok. Está bien. Se lo devolvió. Está bien. Él le prestó y ahora le devuelve. Now what? Último stock de los dos jugadores. En torneo. En torneo. En torneo. Para conseguir el insta-win. Porque funciona así. ¡Uy! El que pierde un stock. Mucha paciencia en el escudo. El que se equivoque se va a la casa. El que se equivoque se va. Se terminó todo. No hay luz. Patala del ángulo. Óptimo. Como responde. Está con todo su momento. Está haciendo lo que tiene que hacer. Pero está en el borde. Escurridizo. Que va a pegar un backer. Posiblemente le va a dar el set. Esto es 2-1 para escurridizo. No. No.